Agradecemos mucho al licenciado en Derecho Rafael Hernández Soriano. Él es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Te doy la bienvenida. ¿Cómo has estado? Muy bien, Eduardo. Gracias. Muy buenas tardes, Gabriela, Rubén, Miguel. Hola. Y gracias por la invitación. Y además soy diputado por el Distrito 11 de la Ciudad de México, que es Benziano Carranza e Iztacalco, exactamente donde está el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Al que le llaman Aeropuerto Benito Juárez ahora. Oye, las condiciones del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuáles son en la actualidad? Para que podamos dimensionar el por qué se necesitaría construir un nuevo aeropuerto. Está ya súper saturado. Todo el mundo recordará que la Terminal 2 fue como una salida de ampliación para ya de por sí vencer la saturación que existía desde hace una década. actualmente se está atendiendo en un año, en el 2016, 42 millones de pasajeros. Que no podrían decirnos mucho, pero si le decimos que hay una maniobra de despegue o de aterrizaje en las horas pico, cada 53 segundos, 55 segundos... Antes era oficial que tenía que haber una distancia entre aeronaves de un minuto de diferencia. El estar operando ya con 53 segundos de diferencia, ¿no pone en riesgo la vida y las aeronaves que están volando? Pues ya hay observaciones ya de que se están violentando estos parámetros internacionales y desde luego que sí ponen en riesgo el funcionamiento y la vida de las personas. Pero ya está súper saturado, es insuficiente, se cancelan. Está funcionando ya con cancelación de vuelos varios destinos importantes en el mundo porque ya es insuficiente este aeropuerto. Ya no hay la infraestructura adecuada. Quienes vemos, que somos usuarios comúnmente del mismo, damos cuenta que parece que aterriza uno en terracería porque ni siquiera tiene el mantenimiento adecuado de las pistas. Ya no es funcionario. ¿Y no sería como de las veces que ha caído ceniza también? También en el aeropuerto. Pero fíjate Miguel que lo que sucede con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que en el lugar que está construido hay que recordar que cada seis meses aproximadamente había que encarpetarlo. Las pistas, las dos pistas que quedaron porque inicialmente tenía cuatro pistas han ido engrosándose de tal manera que tiene un espesor cada pista de más de 12 metros de profundidad. Imagínense la cantidad de dinero que se había metido metiendo ahí. Pero aparte algo que yo estaba leyendo, diputado Rafael Hernández Soriano, es que ya no hay espacio para meter estas grandes aeronaves porque antes llegaba un avión con una envergadura que es de punta a punta de las alas de seis metros, de siete metros. Y ahora tenemos aviones con envergaduras de 82 metros de largo. Por ejemplo, el A320-380 son aviones gigantescos para 800 pasajeros. El aeropuerto de la Ciudad de México, en las condiciones que está, ¿ya no funciona entonces? ¿Ya no va a seguir operando con esas grandes aeronaves? Pues ya no es funcional para la capacidad de demanda que hay de los usuarios, de los pasajeros. Y lo de las aeronaves fue un detalle interesante, pero digo, lo más importante es que ya no da servicio para la demanda que tiene nuestro país, para gente que viene de turismo comercial, de turismo de negocios, de turismo cultural. Ya es insuficiente y se vuelve un cuello de botella. Si consideramos que en nuestro país una de las partes importantes del ingreso es el turismo, resulta también ya un cuello de botella, incluso económico. Un problema que tuvimos a lo largo de muchísimo tiempo fue el crecimiento de la mancha urbana alrededor del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se lo comió. En este sentido, ahí en la Cámara de Diputados, ¿han contemplado esto? Es decir, pues ya no permitir que crezca esa mancha en el nuevo aeropuerto. Con el nuevo aeropuerto. No, Miguel, le das el clavo. Le das el clavo porque nosotros hemos estado demandando que este proyecto, que va a ser el más importante en las últimas décadas, que va a tener una duración prácticamente de un siglo, el aeropuerto está para que funcione casi 100 años, debe de ser planeado y no hecho como ocurrencias. En la ciudad no ha sido planeada a largo plazo. Ha sido como con parchecitos, ¿no? Primero para el sur, esto es para el poniente. A alguien se le ocurrió hacer segundos pisos acá en el poniente. Y el oriente ha estado olvidado de que es donde está el aeropuerto actual. Lo que hemos demandado, porque es una obligación constitucional y legal para el gobierno federal, es que la CEDATU convoque a la coordinación metropolitana en donde estén los gobiernos de la megalópolis, tanto los estatales, los locales, y la preside el gobierno federal. Ya está por la constitución y está en la ley. Sin embargo, existe una irresponsabilidad grave, indolente incluso del gobierno federal, porque no ha convocado a que se sienten las autoridades y digan, a ver, ¿qué queremos que pase en la zona norponiente, que es donde va a estar el aeropuerto, en Texcoco, hacia allá? ¿Cómo queremos desarrollarnos? ¿Cómo vamos a llevar a los pasajeros del poniente hasta allá? ¿Cuál va a ser la interconexión exterior? ¿Va a haber tren levitatorio, metrobús, etcétera? La verdad es que ha habido una irresponsabilidad fuerte y nosotros lo hemos señalado desde que inició la legislatura. Hemos aprobado dos puntos de acuerdo para que CEDATU convoque y cumpla la ley, y nos lo ha hecho. Entonces yo aprovecho esta ocasión para hacer un llamado, porque la ciudad no merece, y los habitantes no merecemos, que se haga por ocurrencias y surjan los problemas de falta de planeación en una o dos décadas. Tenemos que hacer un desarrollo sustentable, así con, le digo, con negritas, sustentable en todos los aspectos económicos, sociales, en movilidad, en medio ambiente, en desarrollo urbano, en convivencia, en armonía, que la gente sienta que el aeropuerto no es una invasión a su entorno, sino que lo adopte y se instale y conviva con él económicamente y socialmente, es lo que se necesita. Creo que estamos a tiempo, pero los focos se ponen cada vez más rojos. Y como dices, diputado Rafael Hernández Soriano, el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, prácticamente 100 años, ¿no? Desde 1919, 1920, que empezó a funcionar allá en los llanos, de la Balbuena, de la Balbuena hasta la fecha, prácticamente 100 años. Si este nuevo aeropuerto que se va a construir está pensado para que pueda dar servicio durante 100 años, yo me remontaría a los tiempos de José López Portillo, cuando estaba el sistema aeroportuario mexicano, donde 56 aeropuertos iban a tener especialidades, y con el tiempo se abortó ese proyecto, y en la actualidad tenemos el aeropuerto de Toluca, que absorbió la aviación privada, el aeropuerto de Puebla, que estaba planeado para ser un aeropuerto de carga, y así se venía funcionando con ese sistema aeroportuario mexicano. ¿Hay viabilidad como para que esto que ya se inició, que se empezó a construir, no sea abortado como tantos otros proyectos, como el que te estoy comentando? Yo creo que sería lamentable que fuera así, como presidente de la comisión, y en la comisión nos hemos planteado ver hacia adelante, que si hay errores... Porque Andrés Manuel López Obrador, deja que te riqueza un poco, ya dijo que si él llega, para la obra. Delfina Gómez dice que no es de su competencia, pero que si ella es gobernadora, que también van a pararlo del aeropuerto. ¿Realmente es sano, es saludable para el país que se detenga una obra de este tipo, máxime todo lo que se lleva invertido? No es sano, no es saludable. Creo que hubo un error de origen, y eso es una valoración personal, sustentada en varias aportaciones que he tenido de especialistas en la materia. Creo que el lugar no era el más adecuado, no era el más adecuado construir el aeropuerto sobre el lago de Texcoco, por todo lo que implica en costos y en ingeniería, que la hay. Para que se sostenga, pero también el mantenimiento futuro, porque se va a seguir hundiendo estando ahí. No fue lo mejor, pero nosotros hemos mejor puesto la vista hacia adelante, de tal forma que las decisiones que se tomaron antes de que lleguéramos nosotros, pues no regresar, porque ya sería grave para el país regresar sobre ellas mismas, regresar al pasado, sino ver cómo se van corrigiendo cosas. Y en estas de corregir, pues surgen ocurrencias, ya hay opiniones de especialistas en aeronáutica respecto a que el aeropuerto de Santa Lucía y el actual, por la alineación de las pistas, las velocidades, los vientos, y todo esto que tiene que ver con el espacio aéreo donde funcionaría el aeropuerto, no pueden convivir, no podrían convivir considerando estas alineaciones y las distancias, sería de alto riesgo. Entonces, parece una buena ocurrencia, pero hay otra cosa también en la que esas ocurrencias luego llegan, llevan a callejones sin salida. Andrés Manuel está cometiendo el mismo error que la planeación económica del gobierno federal para el actual aeropuerto, que es no pensar en la gente. Piensan que el aeropuerto es una obra monumental, como si fueran a construir dentro de un perímetro algo que les guste, y que está muy bonito. Para los ricos, ¿no? Para los ricos, y se olvidan de que los aeropuertos conviven con millones de gentes y que habemos millones de personas que no viajamos por gusto, sino por cuestiones de trabajo, urgencias familiares, etc. Muchos mexicanos que van a visitar a sus familiares al extranjero, a Estados Unidos, y que el que se plantee que haya dos aeropuertos implica un sobrecosto, un sobrecosto a los usuarios. ¿Y quién pagaría al final? Los usuarios. Bueno, estamos platicando con el diputado Rafael Hernández Soriana sobre lo que es el Aeropuerto Internacional de México y qué representa el Aeropuerto Internacional, el nuevo aeropuerto. Rafael, con todo esto que hemos platicado y la visión que tenemos de lo que era, fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, y la necesidad de este nuevo aeropuerto, ¿cuáles son los puntos nodales, medulares de este mismo aeropuerto? Yo diría tres fundamentalmente. Uno, que no dejemos de pensar en las personas para que se haya un desarrollo sustentable, porque también es una oportunidad, es una oportunidad en empleos, en negocios, en desarrollo de la megalópolis. Estamos hablando de que va a haber en la construcción alrededor de 60 mil empleos y en el funcionamiento más de 120 mil y eso se multiplica por cuatro en un aeropuerto de empleos indirectos. Entonces, sí va a tener una derrama económica importante a futuro y por eso hay que cuidar que se haga bien. El otro punto sensible es el tema de la transparencia. Nosotros hemos exigido al grupo aeroportuario comunicaciones y transportes, yo sé que el secretario Ruiz Esparza cuando se habla de transparencia no es lo suyo, pero tenemos las herramientas legales para obligarlo y las hemos usado para que el auditor haga la fiscalización de la construcción del aeropuerto en tiempo real. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque está hecho bajo un esquema financiero que hasta ahora no hay una obligación de acuerdo a la interpretación de comunicaciones y transportes de informar a la gente cómo está gastando lo que ingresa para la construcción del aeropuerto que en su mayoría es del TUA. La tarifa de uso aeropuerto que pagamos los usuarios para que hacemos un viaje es lo que está yendo a la construcción. En este año que pasó entraron, ingresaron 21 mil millones de pesos por TUA. El grupo aeropuerto nos dice confíen en nosotros en 50 años ya vamos a terminar de pagarlo. Nosotros no vamos a actuar de esa forma, no vamos a confiar a ciegas y estamos obligando al auditor exigiéndole que haga la auditoría de la fiscalización en tiempo real. empeñar a nuestros futuros a nuestros hijos a nuestros nietos a una deuda que quién sabe cómo venga. Y hay una pretensión de ello de comprometer ingresos futuros porque el uso del espacio aéreo que es de la nación tiene ingresos públicos para negocios privados. Esa es la parte nodal es uno de los puntos sensibles ya estamos en el último año de la legislatura vamos a aplicarnos en este año a poner atención en eso para por lo menos que se transparente. Yo rápidamente nada más quería preguntar en ese sentido de los negocios que se van a generar todas las concesiones ¿van a ser muy estrictos en eso o porque desgraciadamente se da mucho el compadrazgo el amiguismo yo te doy una concesión te doy tantos locales te doy tantos hoteles en fin. Es un punto que tenemos que atender detenidamente yo les diría que de que hay negocios hay negocios y que si hay compadrazgos hay compadrazgos ahora mismo varias empresas que están construyendo el aeropuerto tuvieron información privilegiada compraron las minas de Tezontle y ahora son las que están dando el precio más barato porque alguien les dijo compra las minas compra esto vamos a utilizar este granito de este tipo y de verdad que es información que genera corrupción nosotros lo que hemos dicho es transparentemos para disminuir todo este tipo de cruces y demás manejos que se dan y invitar a los empresarios porque los que mejor pueden vigilarse es entre ellos que vigilen que las licitaciones se lleven adecuadamente y que sean beneficio de la gente y si me permites diría que logramos algo importante en hace un par de meses como comisión logramos que se aprobara que se incrementara la participación de MIPIMES nacionales de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales se incrementara el piso de participación en la construcción del aeropuerto estaba en un 20% nosotros necesitamos por lo menos el 50% y eso nos va a ayudar porque entonces ya vamos a generar desde ahorita empleos y economía alrededor de donde está construyéndose el aeropuerto la derrama económica es para toda la sociedad no para unos cuantos como tradicionalmente se ha hecho diputado Rafael Hernández Soriano te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy y te convoco para que nos acompañes en otra ocasión y platiquemos ya a fondo sobre la relevancia del aeropuerto el tipo de operaciones que se van a realizar y cuál es la visión de tu partido y tuya personal con respecto a cómo se está trabajando todo esto si te parece nos podemos convocar la próxima semana si fuera posible o dentro de 15 días como nos metiera para que me permitas compartirle Eduardo más información a la gente nuestra visión es que las cosas se hagan bien sí porque realmente es un tema profundo que nos llevaría mucho tiempo y yo creo que podemos convocarnos en unos 15 días y lo tocamos más a fondo te agradezco mucho gracias a ti Eduardo